Muy buenos días a todos. Fernando Enrique, muchas gracias por esas palabras inspiradoras. Yo he venido aquí a escuchar más que todo, o sea, no voy a hablar mucho rato. Por eso, estamos, como se ha dicho, a saciedad, pasando un periodo de gran cambio en el mundo, como ha ocurrido a lo largo de los últimos 100 años, han habido ciclos grandes de cambios. En América Latina y el mundo iberoamericano, estamos frente a varias crisis en este momento. La primera es crecer. La segunda es la corrupción. Y la tercera es Venezuela. Empecemos por crecer. Hace 100 años, América Latina representaba más o menos el 7 a 8 por ciento del producto y del comercio mundial. Y hoy estamos en exactamente la misma cifra, 100 años después. Claro que en ese intervalo ha habido cambios. Antes de la Primera Guerra Mundial, la Argentina era el motor de América Latina en gran parte. Después ha habido un periodo muy largo en el cual Brasil ha sido el motor. Y ahora no sabemos muy bien quién es el motor, porque la región está creciendo muy despacito. Claro que hay algunos países, los de la Alianza del Pacífico, que están un poquito mejor. Hay algunos países pequeños que les ha ido muy bien, Panamá, Costa Rica. Pero en general, estamos muy debajo de nuestro potencial. Si queremos evitar progeria, es una enfermedad donde uno se pone viejo antes de la edad. Y nunca alcanza la madurez. Si queremos evitar la progeria, tenemos que crecer ahora. Y para crecer ahora, tenemos que hacer reformas. Es una vieja cosa que se ha repetido a la saciedad. Y es muy simple lo que hay que hacer. Es políticamente muy complicado. Pero es promover el crecimiento, que viene en parte solo y viene en parte con infraestructura, con mejores sistemas financieros y tributarios. Y en parte promover lo que yo llamo para el Perú la revolución social. O sea, que la gente sienta que es parte de este esfuerzo y que reciben un beneficio. En el caso de mi país, es muy simple lo que tienen que recibir. Agua potable. Porque todavía tenemos un tercio de la población que no tiene agua potable. Y sin agua potable, ¿qué hubiéramos hecho esta mañana? Nos hubiéramos afeitado en la sequía. ¿Cómo hubiéramos empezado el día sin agua potable? Entonces, tenemos que ir por ahí. La educación, acabamos de tener una gran batalla en el Perú por las políticas de educación pública y la oposición que domina el Congreso optó más bien por una posición populista, la que me obligó a cambiar dos ministros de Educación uno tras otro. Pero la receta es clara. Economía fuerte, sólida, con infraestructura, con un sistema de mercado libre y un sistema social que le dé beneficios a las grandes mayorías. Y en el Perú ha funcionado más o menos. La pobreza bajó de 54% a 20% hoy. Y la queremos bajar a 10% al final del gobierno. Es ambicioso, pero estamos llegando poco a poco. Ahora, nos debe preocupar Brasil y México, que entre los dos son los dos tercios de la región económicamente y que qué deben hacer para crecer. Lo de Brasil está bastante claro. Qué debe hacer lo de México no tanto. Y como es el lema de esta conferencia, puentes no muros, tienen un problema que no sé muy bien cómo lo va a arreglar Ildefonso Guajardo con el presidente Trump. Pero México, pues, debería estar en otro nivel. Debería haber llegado ya y no ha llegado. Bueno, ese es tema uno. Tema dos, corrupción. Yo le decía a mi colega Lenin Moreno el otro día que vino al Perú para un gabinete regional, de los cuales hacemos con todos los vecinos. Le digo, oye, esta profesión de presidente en el Perú es bien peligrosa, ¿no? Tenemos un presidente que está en la cárcel, mi antecesor inmediato está en la cárcel también, su esposa también. No hay un proceso contra ellos, lo que es preocupante, ¿no? Debería haber un debido proceso. Y hay dos presidentes más que el sheriff los está persiguiendo a pocos metros. Entonces, es una profesión muy peligrosa. Y él me contestó, bueno, nosotros en el Ecuador seguimos con la esperanza. A lo cual, Rafael Correa, por supuesto, le contestó con un cañonazo en el Twitter. Pero yo diría que esta crisis de la corrupción es muy buena, porque se ha destapado un montón de cosas. Estamos quizás a un tercio o la mitad del camino. Pero también hay que cuidar un peligro, que es la Inquisición. Porque se vuelve todo esto una acusacionitis interminable. Todo el mundo es culpable. Uno respira y es culpable. Entonces, tenemos que buscar un equilibrio. Y en la Cumbre de las Américas, que será en Lima en abril, yo creo que vamos a plantear entre todos algún sistema, algún sistema que permita la honestidad, pero al mismo tiempo también el debido proceso y no la Inquisición. Finalmente, el tema de Venezuela. Mi trabajo no es meterme en lo que pasa en los otros países. Pero tenemos que pensar que Venezuela es un país importante. Tiene las reservas petroleras potenciales más grandes del mundo. Está en medio de América. Tiene una cultura de larga data. Tiene mucha inmigración de España, de Italia, del resto de América Latina. Y no sabemos muy bien para dónde va. Y todo el mundo tiene ideas. Aquí hay gente destacada que ha producido muchas ideas. Luis Almagro, entre otros. Mi canciller, Ricardo Luna, que está aquí también con el Grupo de Lima. Pero no sé si adelantamos. Y al final las crisis crecen, crecen, crecen. Y al final explotan. Y deberíamos tratar de evitar eso. Porque habrá mucha miseria. Ya la hay. Y finalmente, quiero decirles que me siento muy privilegiado de que hayan escogido a Lima como la sede de la próxima conferencia. Y los, no sé si es apropiado, pero los invito a Palacio. Ahí sí se ahorran el hotel. A mí me dijo, llanta, todo es gratis aquí en Palacio. Yo hasta ahora no tengo evidencia de que así sea. Pero tenemos espacios lindos. Todo el mundo los va a dejar tranquilos. O sea que están invitados ahí. Y yo creo que será un muy buen momento para recapacitar en estos tres temas que acabo de mencionar. Un placer estar con ustedes. Que tengan una linda conferencia. Y más tarde me iré a ver al presidente Macri, que está haciendo grandes cambios aquí. Y que yo creo que son importantes para América. Y luego les mandaré un mensajito a APEC, donde me estoy yendo en unas horas, con Xi Jinping y todos ellos. Es realmente un grupo absolutamente fascinante, y sobre todo para una persona como yo. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.